Bienvenidos a esta clase del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a hablar sobre la interfaz del programa y posibles configuraciones que podamos modificar. Vamos a hacer una breve introducción a ese aspecto gráfico que presenta el programa. Vamos a abrir AutoCAD y esto sería lo que nos encontramos. Nada más abrir la aplicación, ya lo vimos en la lección sobre la instalación. Vamos a iniciar un dibujo. Antes de continuar, la interfaz que estáis viendo es la interfaz más actual de AutoCAD. Esta que tiene este menú superior con distintas categorías donde vamos a encontrar múltiples herramientas dentro de cada una de ellas. Esta no es la configuración clásica. Los usuarios de AutoCAD, aquellos de vosotros que hayáis usado la versión clásica, estáis acostumbrados a tener todos los iconitos o todas las herramientas de forma lateral y todo está desplegado y a la vista. No está organizado por categorías. Todas las aplicaciones de Autodesk tienden a usar este nuevo sistema y por lo tanto en el curso vamos a emplear este tipo de interfaz. Para aquellos usuarios que queráis cambiar al modo clásico, voy a explicar cómo se puede hacer. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic a esta flechita. ¿Veis? Esta flechita de aquí lo que hace es minimizar todas las categorías. Las deja un poquito más compactas. Si vuelvo a pulsar y hago clic, se queda todavía más compacto todo. ¿Veis que amplío el espacio de trabajo? Es algo bastante útil y cómodo. Entonces, bueno, si algunos de vosotros queréis tener esto un poquito más compacto y no tener todas las herramientas visibles, que sepáis que tenéis esta opción. Algo muy interesante que vamos a encontrar es, por ejemplo, pulsando en esta flechita, mostrar la barra de menús. Le damos ahí, clic y fijaros que aparece la clásica barra de menús de cualquier aplicación informática donde voy a poder tener el apartado de archivo, guardar, abrir... Esta es la barra clásica que traía AutoCAD. Ya no está con ese modo actual donde está todo como más comprimido en esta zona. Es algo que puede resultar un poco incómodo para usuarios que vengáis de versiones anteriores. Simplemente podéis activar esta opción, me parece bastante interesante, ya sabéis, desplegando aquí y sería mostrar barras de menú. Sería esa opción que acabamos de activar. Con este menú superior, esta barra de herramientas activa, podemos acceder al apartado de herramientas y dentro de barra de herramientas, fijaros que tenemos AutoCAD y vamos a poder sacar las clásicas barras de herramientas donde vamos a tener, ¿veis? todas estas configuraciones como lo hacíamos originalmente con el programa. Había usuarios que, por ejemplo, sacaban esta barra de herramientas de dibujo que es muy útil, usaban también, por ejemplo, la de acotar, también es una barra de herramientas que se puede sacar y posicionar en donde queramos, en la parte superior o incluso en un lateral, o en la parte derecha del programa. ¿Veis que es muy sencillo? Este sería como un escritorio mucho más clásico. Nosotros para el curso vamos a usar el modo convencional, por lo tanto voy a cerrar estas opciones que estoy sacando, simplemente para aquellos usuarios que queráis tener la interfaz un poquito como en su versión más clásica, y esto vamos a abrir haciendo clic aquí, ¿vale? Lo dejamos como venía por defecto, que es bastante interesante. Esta parte superior, bueno, como queráis, si queréis la podéis dejar activa, eso sí, os quita un poquito de espacio de trabajo, pero también es muy cómodo para buscar cualquier opción dentro del programa. Eso simplemente con esta pestañita podéis ocultar o mostrar. Vamos a ocultar de momento, y si posteriormente fuese necesario lo podemos sacar nuevamente. Por lo tanto, de esta forma podríamos pasar de esa interfaz clásica a la interfaz actual. Esto ya es a criterio de cada usuario. La idea es que os sintáis cómodos con el espacio de trabajo. Yo para la formación voy a intentar conservar esta nueva interfaz que nos proponen desde Autodesk y que, bueno, es la tónica habitual y general en todas las aplicaciones que tiene este software. Por lo tanto, en AutoCAD, si analizamos un poquito la interfaz o el espacio de trabajo que presenta el programa, vamos a encontrar una parte central, que es este espacio para dibujar y para crear nuestros diseños. Sería todo este lienzo. Ya vimos que podíamos activar o desactivar la cuatrícula. Es el espacio donde vamos a dibujar. El apartado más importante yo creo que sería este que aparece en primer término, en la parte superior a la izquierda de la interfaz, y es el menú general de la aplicación, donde vamos a tener un acceso directo a las principales herramientas a la hora de gestionar lo que es el archivo en sí de trabajo. Podemos crear archivos nuevos, podemos abrir distintos formatos, todos los formatos que sean compatibles con el programa. Podemos guardar el proyecto en el que estamos trabajando, guardar como una copia, hacer importaciones, exportar a otros formatos de archivo, incluso imprimir y publicar el proyecto. Esa es la parte más importante. También tenemos aquí una serie de accesos directos, por lo tanto, en algunas ocasiones no va a ser necesario entrar dentro de este menú. Simplemente vamos a poder crear un archivo nuevo, abrir, guardar o guardar como en esta parte superior, en este menú que es bastante útil. Tenemos una opción también muy interesante en esta flecha que nos encontramos aquí, que nos va a permitir añadir opciones o funcionalidades, por ejemplo, capa, igualar propiedades, que es una opción que se usa bastante. Es esta de aquí. Podríamos introducirla de forma que fuese bueno un acceso directo. Si yo hago botón derecho, puedo eliminar este atajo o esta herramienta de acceso rápido, como lo llama el programa, de esta barra superior. También si nos vamos a más comandos, fijaros que nos sale un desplegable con todas las funciones que tenemos dentro de AutoCAD. Si hay alguna que realmente usemos muy a menudo, voy a poner por ejemplo aquí simetría. Si yo uso mucho esta herramienta, podría añadir, yo selecciono, ¿veis? Y posiciono aquí, por ejemplo, esa funcionalidad de simetría. Si fuese algo que yo uso habitualmente. Y todo tipo, bueno, estarían todos los comandos disponibles dentro de lo que es AutoCAD. Los comandos son todas las funciones o todas las herramientas que tiene el programa. Aquí tenemos la posibilidad de organizar por categoría. Si solo quiero ver los comandos, por ejemplo, de dibujo, solo me aparecerían los comandos que hacen alusión a esas funcionalidades referentes a la categoría de dibujo. Una vez seleccionados los distintos iconos que quiero tener en la parte superior, le damos a aceptar para confirmar, ¿vale? Esa herramienta, ya hemos posicionado este elemento. Y para eliminar un elemento, ya hemos visto que botón derecho, eliminar de la barra de selección. Sería bastante sencillo. Lo siguiente que nos encontramos en la parte superior, central, es la versión de AutoCAD. En este caso, la versión 2020. Es una versión de estudiante, la que hemos descargado para empezar a aprender esta herramienta. Luego encontramos el nombre del archivo, que sería dibujo1. Es el nombre que crea por defecto AutoCAD y en un formato DWG. En la parte superior derecha nos encontramos una zona con bastantes utilidades y es lo que se conoce en el manual de usuario de AutoCAD como el InfoCenter. Desde este apartado vamos a poder buscar información. Yo puedo buscar un término. Fijaros, hago intro y directamente en la ayuda del programa, si busco, por ejemplo, simetría, aparece una serie de resultados de esa búsqueda con información, ayuda y utilidades que nos van a permitir tener un poco de asistencia, entre comillas, de cara a que si tenemos alguna duda sobre algún tipo de procedimiento podamos tener un apartado para encontrar cómo se trabaja o cualquier tipo de proceso o función que presenta AutoCAD. Luego tenemos una serie de opciones, que son estas de la derecha, que son para cuando estamos trabajando en un tipo de proyecto ya más colaborativo, queremos publicar el proyecto de forma online. Esto lo veremos un poquito más adelante. Es una funcionalidad peculiar, habitualmente no se usa demasiado, pero que sepáis que estas funcionalidades hacen un poco mención y alusión a ese tipo de operaciones de trabajo de forma colaborativa. En toda esta banda inferior sería la cinta de comandos, donde vamos a encontrar todas las funcionalidades del programa organizadas por categorías. Durante todo el curso, sobre todo en estas primeras lecciones, vamos a estar usando continuamente todas estas herramientas, moviéndonos por este menú. Es un poco el panel de control general de lo que sería el programa y donde vamos a localizar las principales herramientas que dispone AutoCAD. Muchas de ellas, fijaros que vienen con una flechita donde yo puedo ampliar y ver muchísimas más opciones y características dentro de cada una de las categorías. Esto, bueno, la verdad es que cuando estéis usando el programa durante un tiempo, unos días, unas semanas, que parezca que hay muchísimas opciones, os vais a quedar con las principales y vais a localizar de un vistazo, de forma bastante intuitiva, donde está cada una de estas herramientas y comandos para, bueno, si no, no sabemos ese método abreviado, poder localizar de una forma gráfica donde se encuentran dentro de la propia interfaz. Inmediatamente debajo vamos a encontrar lo que son las pestañas. Esto es súper útil, la verdad es que es una maravilla. La mayoría de los programas informáticos llevan este sistema de pestañas, como puede ser Photoshop, InDesign, Illustrator, todos estos programas. En este sistema que la verdad es muy cómodo. Yo puedo ir creando distintos proyectos. Fijaros, voy a tener aquí un proyecto, este de aquí. Aquí tendría otro y puedo ir pasando de forma muy sencilla. Voy a tener los distintos proyectos. Puedo copiar un objeto de uno a otro. Control-C, me voy a otra pestaña, lo pego aquí. Control-V. ¿Veis? Es una forma muy sencilla de trabajar con AutoCAD. Si, por ejemplo, he terminado con un proyecto, simplemente haciendo clic en la aspa que tengo aquí, cierro el proyecto y continúo trabajando. Es bastante intuitivo este sistema, o sea, que tenerlo siempre en cuenta, que es la forma de trabajar con AutoCAD y con varios proyectos a la vez. En el apartado de vista, si accedemos al apartado de vista, tenemos la posibilidad de que si yo estoy trabajando únicamente con un archivo, no estoy pasando de una pestaña a otra, puedo dejar de visualizar, ¿veis? Esta opción de aquí para que no se muestren las pestañas y ampliar un poquito el espacio de trabajo. Sería una opción bastante interesante. Igual que veíamos antes, que haciendo clic aquí, ¿veis? Yo puedo minimizar un poco todo. Aquí tengo un espacio de trabajo muchísimo más amplio y es muy, muy cómodo. A la derecha tenemos la opción de desactivar, que veremos ahora las pestañas, pero las pestañas de presentación. Siempre estamos trabajando en el espacio modelo, que es este espacio de aquí donde vamos a tener los distintos diseños o plantas, azados, secciones de nuestro proyecto, las distintas vistas. Yo puedo tener varios dibujos. Esto sería el espacio modelo, pero sin embargo, cuando toque el momento de crear la documentación gráfica para imprimir o para compartir la información, vamos a ir creando distintas presentaciones y cada una de estas presentaciones nos mostraría cada una de las partes o diseños del proyecto. Yo puedo tener una presentación aquí, con una geometría. Aquí puedo tener otra. Vamos a desactivar. Esto lo veremos un poquito más en detalle más adelante, simplemente para que veáis cómo funciona. Yo puedo tener en mi espacio modelo, por ejemplo, esta geometría de aquí, esta es otra. Y en presentación, ¿veis? Tengo esta parte del proyecto, en presentación 2 tengo la otra. El sistema de trabajo en AutoCAD, iremos viendo que es mediante espacio modelo, por un lado, donde tengo todo el proyecto completo, y espacio de presentación donde puedo tener los dibujos que a mí me interesen. Pues esta opción de vista nos permite desactivar la parte inferior, por si no estamos trabajando con esas pestañas, si queremos tener la interfaz un poquito más grande, simplemente desactivamos esta visualización de las fichas de presentación. Yo de momento voy a dejar activo tanto las fichas de archivos, que es este conjunto de pestañas de la parte superior, y la ficha de presentación. Bueno, en la parte derecha, esto que aparece aquí siempre en AutoCAD, realmente es una serie de herramientas o controladores para cuando estamos trabajando con proyectos de tipo 3D principalmente. Yo podría ver el proyecto en distintos modos de visualización, según la posición de la cámara. ¿Veis? Aquí es bastante intuitivo, podéis probarlo, incluso mover esta visualización con este sistema, pero habitualmente vamos a trabajar en el modo superior de momento, al principio del curso, en una visualización tipo 2D para dibujar planos de nuestros proyectos, pero que sepáis que tenéis siempre la opción aquí de trabajar en cualquier tipo de dirección con vuestro proyecto. Estas opciones de aquí se pueden minimizar, pero es algo que veremos un poquito más adelante, porque ahora no vamos a entrar en detalle en esas visualizaciones tipo 3D. En la parte superior izquierda también tenemos unas opciones bastante interesantes, aparecen también en otros programas de Autodesk, y es la opción de, bueno, de movernos por las distintas vistas, estas que veíamos con esta opción de aquí, también se puede modificar de forma directa con este menú, la vista superior, inferior, izquierda, los distintos alzados y distintas perspectivas de nuestro proyecto. Igualmente esto tiene interés cuando estamos trabajando con proyectos 3D, de momento no lo vamos a usar. En la parte derecha tenemos la opción de visualizar el modelo 3D con distintos tipos de acabados. El que se usa habitualmente es el modelo de estructura alámbrica, que es este que tenemos aquí, donde vemos todas las líneas y los contornos de las geometrías, pero también se podría ver con sistemas de visualización, con estilos visuales de otro tipo, como pueden ser conceptual, oculto, realista. Igualmente cuando veamos un poquito de 3D, veremos cómo quedaría una visualización de nuestro proyecto con los distintos estilos visuales que nos permite AutoCAD. En la parte derecha central, igualmente vamos a encontrar un conjunto de opciones para navegar o desplazarnos, no hacer recorridos virtuales por nuestro proyecto, cuando estamos trabajando con una visualización de ese tipo, bueno, de ese tipo de visualización 3D. Son opciones para orbitar, desplazarnos y hacer zoom, pero todo esto está enfocado, como os decía anteriormente, a esos proyectos de AutoCAD 3D. En la parte inferior central nos encontramos esta barra, que sería, bueno, la barra de comandos. Entonces, bueno, si yo escribo, tengo la opción de escribir directamente sobre el cursor y activar cualquier tipo de comando, como ya hemos visto. Pero si lo escribo aquí, también tengo esa opción línea de activar el comando que a mí me interese. Puedo poner arco, bueno, el distinto comando o acción para que el programa introduzca ese valor. Actualmente, con las últimas versiones de AutoCAD, no tiene mucho sentido, ya que yo habitualmente escribo directamente aquí y no sería necesario escribir el comando en esta línea inferior del programa. Tiene una cosa muy interesante o muy peculiar, que es este desplegable, que si yo lo abro, veis, tengo un registro de todos los comandos que estoy usando con el programa. Y por último, nos faltaría esta parte inferior derecha, donde nos encontramos muchísimas utilidades, es de lo más importante quizás de la interfaz, junto con la parte superior, esta parte inferior derecha, veremos que tenemos una serie de herramientas o funciones que nos van a permitir dibujar dentro del espacio de trabajo de AutoCAD de una forma mucho más precisa y con mayor facilidad. Iremos viendo en detalle estas funcionalidades porque realmente son muy, muy, muy interesantes, muy útiles. Son restricciones en los movimientos del cursor cuando estamos realizando cualquier operación. Yo puedo limitar movimientos perpendiculares, tangentes. Bueno, esto la verdad es que el sistema de referencias en AutoCAD es una de las funciones más interesantes del programa y por las que realmente AutoCAD es conocido y vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que realmente deberíamos activar, para qué sirve cada cosa, ¿no? Y es algo que nos va a llevar un poquito más de tiempo y ahora, bueno, no es el objetivo de esta clase. El objetivo de la clase era que conocieseis cada una de las funcionalidades que encontramos dentro de la interfaz de AutoCAD, ¿no? Las distintas áreas, es bastante sencillo, ¿no? Herramientas de guardado, los comandos principales, los menús superiores, el espacio de dibujo como tal y parte inferior para presentaciones, distintas pantallas. Yo creo que está bastante bien organizado. Es un aspecto que Autodesk ha ido desarrollando y puliendo en cada versión de forma que el trabajo sea lo más fluido posible y de hecho da la opción a poder tener una visualización más clásica o incluso una visualización de las distintas herramientas mucho más compacta y en la que se priorice, por ejemplo, el espacio de trabajo. Conforme vayamos aprendiendo y usemos comandos, por ejemplo, no vamos a necesitar tener todo tan visible y vamos a tener mucho más espacio de trabajo que siempre facilita el dibujo con el programa con AutoCAD. Esto sería lo más importante en cuanto a la interfaz de usuario del programa. Me despido. Nos vemos en la siguiente lección del curso.